Bienvenidos a Descubriendo la Intergencia Artificial Hoy vamos a ver la tercera parte de Espacio de Versiones Cuando empezamos a ver el aprendizaje supervisado simbólico empezamos con este algoritmo de Espacio de Versiones El primer vídeo fue un pequeño ejemplo en el cual nos daba las intuiciones, las bases para poder entender mejor este algoritmo Luego, en el otro vídeo, justo en el vídeo anterior a este estoy moviendo paso a paso el pseudocódigo de todo ese algoritmo En este último vídeo lo que vamos a hacer es ver un ejemplo un poquito más complejo del que vimos en el primer vídeo ya aplicando todo lo que sabemos y todo lo que hemos visto en estos dos últimos vídeos Entonces, vamos a empezar a definir lo que sería nuestro ejemplo He intentado buscar uno que no sea demasiado complejo ni demasiado largo pero que incluya cosas que no vimos en el primer ejemplo y que sí hemos visto en el pseudocódigo que vimos justo en el vídeo anterior Entonces, en este ejemplo simplemente lo que tenemos es una tabla lo podemos tener en Excel, una hoja de cálculo lo podemos tener en un archivo de texto lo podemos tener en una base de datos de tipo SQL, lo que sea Es decir, tenemos una serie de datos tabulados Esta serie de datos lo que van a tener es una numeración para numerar cada uno de los ejemplos, como siempre ejemplo 1, 2, 3, 4, 5 en este caso tiene una serie de atributos que están puestos en columnas como son el origen, la marca, el color, la década y el tipo y por último va a tener una clase para indicar si es positiva o negativa Recordar que lo que estamos haciendo es clasificación En este caso, clasificación binaria Bueno, por lo que queremos es obtener una regla que nos clasifique todos los ejemplos positivos y que no nos clasifique ningún ejemplo negativo ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues he puesto 5 ejemplos En este caso se corresponde con coche como más o menos ya lo podéis haber imaginado y lo que buscamos es una regla que defina bueno, pues los ejemplos positivos de esta tabla ¿De acuerdo? Es decir, lo que queremos es una regla que nos dé cuáles son los valores que tienen que tener ciertos atributos para que de esa forma obtengamos una descripción de los ejemplos positivos sin que incluya ninguno negativo ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues he puesto aquí el origen ya os podéis imaginar bueno, más o menos es la zona de origen Asia, Unión Europea, se refiere a Europa ¿De acuerdo? Pero Europa me quedaba demasiado grande entonces puse UE de Unión Europea ¿De acuerdo? Pero podría ser Asia, Unión Europea, América e incluso África lo que nosotros determinamos podría ir por países y demás pero bueno, para que el número de valores sea más pequeño bueno, pues lo que he hecho ha sido ponerlo simplemente por continentes ¿De acuerdo? Luego tenemos la marca ¿Vale? Aquí en principio estamos trabajando solo con 3 marcas pero quería utilizar algún atributo que no fuera solamente 2 valores sino que tuviera algún valor más ¿De acuerdo? Para que el ejemplo fuese un poco más complejo de lo que vimos en el primer vídeo de espacio de versiones Entonces, bueno, he puesto 3 marcas al azar, ¿vale? Hyundai, Kia y Dacia ¿De acuerdo? Luego el color pues igual en vez de tener solamente 2 colores pues ahora tenemos 3 colores en principio negro, rojo y blanco aunque podríamos tener más colores ¿no? verde, azul, etc. En vez de poner año año de cada uno de los coches lo que he hecho ha sido poner décadas ¿De acuerdo? Cada una de las décadas que en un momento dado se ha construido ese coche Entonces, bueno, pues para simplificarlo un poco he puesto simplemente el coche de las 3 últimas décadas porque, bueno, se supone que el coche ya que sea más antiguo pues ya no estaría en circulación y entonces, bueno pues he puesto la década de 1990 la del 2000 y la del 2010 ¿De acuerdo? Y por último he puesto un tipo de coche ¿Vale? Podemos clasificar los coches en tipos Eco viene de o de económico que son coches más ecológicos que consumen menos y demás Sport viene de deportivo lo que pasa que ahora mismo un coche deportivo lo de deportivo me quedaba muy grande pero también podíamos incluir cosas como berlina descapotables, etc. O sea, lo que se nos ocurrió ¿De acuerdo? Es decir nosotros lo que estamos haciendo es clasificando los coches dentro de diferentes tipos Bien Aparte de eso pues alguien el que sea ¿Vale? Ha definido pues unos valores positivos y negativos No sabemos y no nos importa realmente con qué fin Simplemente lo que esa persona quiere o lo que ese si es un programa pues lo que ese programa quiere es que nosotros le demos una regla que en un momento dado defina bueno pues a todos los coches positivos y excluya como digo a todos los negativos Bien para hacer las cosas más simples porque si no bueno pues en la pantalla no nos entra bien ¿De acuerdo? Lo que he utilizado es una serie de abriviaturas ¿De acuerdo? De cada atributo ¿Vale? En este caso de Asia por ejemplo pues lo que he hecho es que para simbolizar Asia he puesto solo la A y para simbolizar la Unión Europea Europa solo la E etcétera Entonces de esa forma por ejemplo el primer ejemplo que es Asia Hyundai negro 2000 ecológico económico como lo queramos decir bueno pues se simbolizaría de esta forma ¿De acuerdo? La A viene de Asia ¿Vale? La H vendría de Hyundai N vendría de negro ¿Vale? El 0 esto es un 0 no es una O viene de la década del 2000 ¿Vale? De forma que si fuese de la de 1990 pondría un 9 como en este caso y si fuese de la década de 2010 pondría un 1 ¿De acuerdo? Y E viene de ecológico ¿Vale? Mientras que S vendrá de Sport ¿Vale? Cuando es Sport pues es S Y aquí lo mismo es decir son las iniciales básicamente K viene de Kia R viene de rojo etcétera ¿De acuerdo? Entonces de esta forma espero que bueno pues todo se entienda bien y entre todo en pantalla ¿De acuerdo? Porque si no se nos hacía demasiado grande eran demasiadas pantallas y bueno pues de esta forma yo creo que se puede entender bastante bien y bueno si tuviéramos el caso de que nuestro bueno pues el lenguaje de descripción de concepto nuestro LDC fuese más complejo pues tendríamos que hacer una abreviatura un poco más compleja pero en este caso creo que con esta abreviatura nos puede servir ¿De acuerdo? Tal y como dijimos en el último vídeo bueno pues al final del último vídeo lo primero que había que hacer era inicializar los conjuntos G y S G que eran de hipótesis más generales y S que eran de hipótesis más específicas para que de esa forma nuestro algoritmo pudiera funcionar adecuadamente Recordad que tanto en el vídeo primero como en el vídeo anterior decíamos que G se inicializaba con la hipótesis más general Las hipótesis las estábamos representando mediante paréntesis ¿De acuerdo? En este caso tiene 5 valores porque tenemos 5 atributos ¿De acuerdo? Entonces al principio en nuestro LDC nuestro lenguaje de descripción de conceptos decíamos que para simbolizar una variable ¿De acuerdo? Básicamente que ese atributo podía tomar cualquier valor pues en algunos libros ponen X1, X2, X3 etc. ¿Vale? En otros libros ponen asteriscos y en otros ponen interrogaciones Yo he optado por poner las interrogaciones que creo que se ven mejor ¿De acuerdo? Esto simboliza que este primer atributo que recordad que es el de bueno pues el origen si es de Asia, Europa, América y demás bueno pues puede tomar cualquier valor y como el resto de atributos también puede tomar cualquier valor esta hipótesis como digo representa a todos los ejemplos tanto positivos como negativos con lo que no nos sirve como hipótesis para describir solo los positivos y excluir a los negativos pero es el punto de partida en el conjunto G que recordad que son los hipótesis más generales ¿De acuerdo? Es el conjunto de hipótesis más generales También en el primer ejemplo que vimos en el primer vídeo solamente trabajábamos con una hipótesis íbamos en la general íbamos haciéndola cada vez más específica la específica bueno pues iba haciéndose más general hasta que se encontraban en este caso podemos tener más de una y ya lo veremos entonces lo que he hecho ha sido que G lo voy a simbolizar bueno pues como un conjunto o una lista entre corchetes ¿De acuerdo? que son estos paréntesis como más cuadrados hay libros a medida de los libros como se habla de conjuntos utilizan las llaves ¿De acuerdo? las llaves pero bueno a mí me gusta más utilizar los corchetes y además bueno pues muchas veces cuando se implementa esto se implementa como una lista y entonces bueno pues las listas suelen ser representadas de esta forma etcétera entonces bueno yo lo voy a dejar así como digo y este es el conjunto G que tiene solamente una hipótesis que es la hipótesis más general que engloba tanto a los ejemplos positivos como a los negativos ¿De acuerdo? el conjunto S en el primer vídeo decíamos va a ser solamente un conjunto que inicialmente lo que va a tener es o sea nada es decir es el conjunto vacío ¿De acuerdo? pero en el segundo vídeo decíamos que para que funcionara bien el algoritmo era mejor inicializarlo con el primer ejemplo positivo que encontrábamos entonces lo que hacíamos era coger de los cinco ejemplos en este caso que tenemos los recorremos y el primer positivo que en este caso es el ejemplo 1 pues lo introducimos directamente dentro de nuestro conjunto S y esa es la hipótesis más específica porque describe a un único ejemplo positivo ¿De acuerdo? ¿Habríamos terminado? pues en principio no por dos razones primero porque este no es igual a este ¿De acuerdo? o sea decir G no es igual a S porque la hipótesis que contiene G y la que contiene S no son iguales y además este está bueno pues englobando ejemplos negativos y este está excluyendo ejemplos positivos ¿Vale? al resto de ejemplos positivos de hecho aquí tenemos el resto de ejemplos y vemos que los positivos son el ejemplo si no recuerdo mal eran el 3 y el 5 ¿De acuerdo? y los negativos restantes son pues el 2 y el 4 ¿De acuerdo? entonces de esta forma ¿Vale? tenemos que conseguir que de alguna forma las hipótesis que hay aquí dentro sean iguales y que además describan a todos los ejemplos positivos es decir este, este y este y que excluya a todos los negativos es decir a este y a este ¿De acuerdo? vamos a empezar por el ejemplo número 2 y vamos a ir paso a paso según el algoritmo que vimos en el último vídeo cuando nosotros cogíamos un ejemplo teníamos que ver si era positivo o negativo si era según como fuera ¿no? si era negativo en este caso el ejemplo es negativo pues lo primero que había que hacer era generalizar S y luego lo que había que hacer era especializar G si era positivo era al contrario primero se especializaba G y luego se generalizaba S entonces ¿qué significaba generalizar S? lo primero que teníamos que hacer en este caso es ver S que tienen en este caso el ejemplo este positivo que antes hemos metido y ver si esa hipótesis o mejor dicho si la lista de hipótesis que hay dentro de S que en este caso solo hay uno pero si fuese varios habría que comprobarlo con cada uno de ellos pues si la lista de hipótesis que tenemos aquí bueno pues se equiparan con el ejemplo negativo que acabamos de ver ¿no? y como vemos no se equiparan por una residencia de razón a pesar de que el primer atributo es el mismo la A de Asia el segundo atributo el de marca este es Kia y este es Hyundai de esa forma no se equipara es decir esta hipótesis ¿vale? no equipara a este ejemplo negativo es decir no lo incluye y como no lo incluye pues entonces lo mantenemos dentro de S y como no hay más pues lo mantenemos tal cual lo he puesto en azul para representar que nuestro conjunto S después de procesar el ejemplo 2 pues es S de ahí ¿de acuerdo? ahora vamos a ver qué pasa con G en principio pues tenemos una única hipótesis que es la hipótesis más general que es la que tiene todas las interrogaciones ¿y qué ocurre? pues que todas las interrogaciones sí que se equipara con el ejemplo negativo porque como esta hipótesis representa todos los ejemplos pues también representa este lo primero que tenemos que hacer es eliminarlo es decir se coge este y se excluye de G de forma que nos quedaría el conjunto vacío ¿vale? estos dos corchetes con nada adentro significa el conjunto vacío y se ha excluido como digo porque incluye al ejemplo número 2 que es negativo ¿de acuerdo? ¿qué tenemos que hacer ahora? pues lo que tenemos que hacer ahora es definir nuevas hipótesis más específicas que las que teníamos en G ¿de acuerdo? ¿y cómo lo vamos a crear? lo vamos a crear a partir de los atributos que tenemos en el ejemplo 2 decíamos en el vídeo anterior que lo que teníamos que hacer era recorrer atributo por atributo ¿de acuerdo? y coger cada uno de los posibles valores que teníamos aquí pero es decir excluyendo el que tenemos aquí es decir lo que tenemos que hacer es que del primer atributo tenemos que coger su valor que en este caso es A y negarlo ¿vale? y poner no A ¿vale? esto realmente si nuestro lenguaje no admite negativos no tendríamos que ponerlo así sino simplemente es un paso intermedio que yo pongo para que se entienda mejor ¿de acuerdo? es decir tenemos que generar hipótesis que no incluyan A ¿de acuerdo? en este caso si no es de tipo asiático según nuestros ejemplos solamente puede ser de tipo europeo entonces si no es A tiene que ser E de Europa ¿de acuerdo? el resto de valores el resto de valores como digo se cogen de la hipótesis que acabamos de excluir que en este caso es esta ¿de acuerdo? es decir cogemos esta hipótesis de aquí y vamos haciendo atributo por atributo ¿vale? cambiando cada uno de sus valores ¿de acuerdo? lo hacemos para el primero no A lo hacemos para el segundo no K lo hacemos para el tercero no R lo hacemos para el cuarto no 9 o 90 mejor dicho porque está dedicado a 1990 pero bueno y el último que es no S ¿de acuerdo? esto es Asia Kia rojo 1990 el sport de coche deportivo ¿de acuerdo? entonces hemos cogido este como digo se cogen cada uno de sus atributos se van cambiando se van negando y se obtienen los diferentes valores que se puedan obtener a partir de ello ¿de acuerdo? como digo si negamos la A de Asia obtenemos solamente Europa si negamos la K de Kia podemos obtener dos posibles valores que sea Hyundai o que sea Dacia ¿de acuerdo? si no es rojo entonces podemos obtener que sea negro o que sea blanco si no es de 1990 puede ser de la década del 2000 o de la del 2010 ¿de acuerdo? y si no es de tipo deportivo entonces solamente puede ser de tipo eco ¿vale? que era económico o ecológico como queramos decirlo entonces ¿qué ocurre? ¿qué pasa si tuviéramos más ejemplos que tuviéramos más valores? pues tendríamos código que probar con cada uno de ellos bien una vez que tenemos esta combinación de esta hipótesis con cada una de las negaciones de estos de aquí que son esta lista de aquí tenemos que ir viendo como he hecho aquí si cada una de estas hipótesis explica o sea decir incluye se equipara con el positivo que en este caso recordad que es este que tenemos aquí ¿vale? y excluye al negativo ¿va a excluir al negativo? si va a excluirlo por la esencia razón de que estamos negando cada uno de sus valores entonces cada una de estas hipótesis no o sea decir explicaría podría explicar a los positivos ¿vale? ahora veremos si los explica o no pero lo que va a hacer siempre es excluir a los negativos porque todas estas hipótesis no se puede o sea ninguna de estas hipótesis se puede equiparar con este negativo de aquí ¿de acuerdo? entonces hemos cogido este conjunto de hipótesis como digo y ahora lo que tenemos que hacer es ver si explican o no a los o sea si se equiparan o no con los ejemplos positivos que tenemos hasta ahora ¿vale? ¿qué pasa con este? esta hipótesis lo que nos dice es que bueno pues un ejemplo es positivo si es de tipo E que es de tipo Europa ¿de acuerdo? ¿qué pasa? que en este caso esa hipótesis no incluye al ejemplo número 1 que ya hemos procesado porque el ejemplo número 1 es de tipo Asia entonces si nuestra hipótesis fuese que los positivos son aquellos cuyo bueno pues origen es de tipo Europa entonces eso no es verdad porque estaría como digo excluyendo a los positivos que ya hemos procesado ¿de acuerdo? entonces como no incluye a 1 lo descartamos ahora ¿qué pasaría si cogemos la negación de Kia y procesamos estos dos ¿no? puede ser Hyundai o Dacia bueno pues Hyundai esto lo que estoy diciendo es que son positivos aquellos que son Hyundai ¿de acuerdo? bueno pues nos vamos a nuestro primer ejemplo vemos que efectivamente nuestro primer ejemplo es Hyundai entonces podría ser una hipótesis válida entonces se incluye se lo va a incluir dentro de G ¿de acuerdo? ¿qué pasa si fuese Dacia? pues que Dacia no se incluye o sea no se equipara con el primer ejemplo que tenemos entonces como no se incluye lo descartamos ¿de acuerdo? no puede ser que nuestra hipótesis sea que los coches positivos son Dacia porque precisamente Dacia ¿vale? no explica al ejemplo positivo que sí que ya hemos procesado lo mismo ocurre cuando negamos el color no es rojo pues puede ser negro o puede ser blanco si decimos que es negro ese sí que se equipara con el ejemplo positivo que tenemos porque es negro entonces es otra hipótesis que podremos tener en cuenta ya tenemos dos hipótesis a tener en cuenta ¿qué pasa si decimos que es blanco? pues que el blanco de nuevo excluye al ejemplo positivo que ya hemos procesado entonces no se incluye lo descartamos lo mismo vamos a hacer con las décadas la década del 2000 sí que incluye al primer ejemplo positivo pero la década del 2010 no la incluye entonces la excluimos y por último tenemos que no sea deportivo es decir que sea eco pues ese sí que incluye al ejemplo de aquí ¿de acuerdo? entonces si veis los ejemplos verdes espero que se vean bien básicamente son hipótesis que se equiparan con el primer ejemplo que hemos visto ¿de acuerdo? entonces tenemos la h la n el 0 y la e y eso es lo que hemos hecho aquí al final es decir nuestro conjunto g que inicialmente era este de aquí ¿vale? hemos quitado esta hipótesis esa hipótesis luego mezclado con las negaciones de los atributos del ejemplo perdón este de aquí ¿vale? este de aquí sus negaciones hemos mezclado ambas cosas hemos generado nuevas hipótesis ¿vale? yendo atributo por atributo y dentro de los atributos valor por valor y hemos obtenido un nuevo conjunto de hipótesis como veis aquí ya no tenemos una única hipótesis tenemos cuatro ¿de acuerdo? esta 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 y esta cada una dando una posible explicación pero como vemos si comparamos este con g pues no son iguales ¿de acuerdo? es decir ninguna hipótesis de aquí es igual a esta hipótesis de aquí con lo que quiere decirse que todavía tenemos que seguir procesando ejemplos para poder llegar a una hipótesis buena ¿por qué? porque esta de aquí solamente da la explicación de un ejemplo un ejemplo positivo ¿vale? pero no da la explicación de todos los ejemplos positivos ¿vale? que tenemos que dar que tenemos que explicar ¿de acuerdo? mientras que esta hipótesis de aquí sí que incluyen a todos los positivos pero también están incluyendo algunos negativos si lo comparáis con la tabla de la diapositiva anterior lo podréis ver ¿de acuerdo? es decir son hipótesis que aunque sí que incluyen a todos los positivos pero también están incluyendo algunos negativos por eso tenemos que seguir refinando nuestros conjuntos nuestras hipótesis para llegar a una hipótesis que coincida en ambos conjuntos y de esa forma llegar a una solución ¿de acuerdo? bien ahora llegamos al siguiente ejemplo que en este caso es el ejemplo número 3 y que es positivo ¿de acuerdo? cuando era positivo recordad que era al contrario de lo que hemos hecho antes es decir tenemos que primero especializar G y luego generalizar S ¿de acuerdo? ¿qué significa especializar G cuando tenemos un ejemplo positivo? pues lo que hay que hacer es quitar todas las hipótesis que haya en G que se equiparen con este perdón que no se equiparen ¿vale? que no se equiparen con este ejemplo positivo ¿qué quiere decir esto? que nosotros tenemos una serie de hipótesis dentro de G ¿vale? que no explican a este ejemplo ¿de acuerdo? hasta ahora estas hipótesis que explicaban todos los ejemplos positivos que habíamos visto hasta ese momento ¿de acuerdo? pero tenemos que seguir viendo si bueno pues si cuántas de ellas explican el nuevo ejemplo positivo y lo que estamos haciendo aquí ¿vale? en este caso lo que está diciendo es que esta hipótesis lo que nos decía era que todos aquellos coches cuya marca sea Hyundai son positivos pero acabamos de ver un ejemplo ¿vale? el ejemplo número 3 en el que la marca es Kia eso quiere decir que bueno pues que no todos los positivos son Hyundai entonces tenemos que excluirlo ¿de acuerdo? como no equipara se elimina de G en este caso lo que decíamos es que todos los coches negros eran positivos en este caso este coche es negro con lo que sigue siendo una buena explicación con lo que como se equipara con el ejemplo que acabamos de ver pues entonces se mantiene dentro de G ¿qué pasa con la década de 2000? pues nos damos cuenta que este coche no es de la década de 2000 sino de 2010 entonces como este ejemplo mejor dicho esta hipótesis no se equipara con ese ejemplo pues también se elimina de G ¿de acuerdo? y por último teníamos la hipótesis de que bueno pues el coche sea eco de tipo eco ¿de acuerdo? como este coche también es de tipo eco pues como se equipara se mantiene ¿de acuerdo? entonces de nuestras cuatro hipótesis que teníamos en G hemos eliminado dos y hemos mantenido dos las que hemos mantenido son esta y esta es decir la hipótesis de que los coches negros son los positivos y la hipótesis de que los coches eco son los positivos ¿de acuerdo? ¿qué ocurre? que lo que tenemos que hacer una vez que hemos hecho especializado G lo que tenemos que hacer es generalizar S ¿de acuerdo? ¿por qué? porque hasta ahora S lo que tenía era una única hipótesis que se correspondía con un único ejemplo al aparecer un segundo ejemplo positivo ya vemos que hay ciertos valores que no coinciden es decir esta era la hipótesis aunque como digo coincide con el ejemplo lo he confundido con el ejemplo esto es una hipótesis ¿vale? lo que pasa es que tiene todos sus valores concretos y vemos que algunos valores se coinciden ¿vale? la A sí que coincide la N sí que coincide y la E sí que coincide pero hay otros valores como H y 0 que no coinciden ¿vale? esta aquí es K y esta es H esta aquí es 1 y esta aquí es 0 ¿qué es lo que tenemos que hacer? generalizar S cogemos esta hipótesis y como no coincide con el ejemplo positivo la excluimos ¿de acuerdo? la sacamos fuera de S y ahora lo que tenemos que hacer es modificar esta hipótesis que acabamos de sacar para que sí que cumpla con este ejemplo positivo aunque no hay lenguajes más complejos que admitían disrupciones como yo decía ¿de acuerdo? en este caso vamos a ir a bueno pues para hacer el ejemplo un poco más sencillo vamos a hacer que cada vez que haya dos valores diferentes dentro de un mismo atributo directamente ponemos la variable interrelación ¿de acuerdo? en lenguajes más complejos podemos poner por ejemplo que el color tiene que ser o K o H ¿de acuerdo? porque tenemos a lo mejor perdón color en la marca tiene que ser K o H o Saki o Hyundai ¿por qué? porque como admite más valores ¿vale? pues en un momento dado podemos hacer un poco más complejo como eso puede hacer que se complique bastante este tema y el algoritmo que hemos dado no es para ese caso concreto sino que bueno tenemos que hacer un poquito más complejo el algoritmo vamos a suponer que las cosas son más simples y en cuanto haya un valor que no coincida en un atributo directamente ponemos la interrelación como diciendo puede tener cualquier valor ¿de acuerdo? bien en este caso hay dos atributos el segundo y el cuarto ¿vale? el de marca y el de década que no coinciden y entonces en ese caso se sustituyen como digo por la interrogación entonces de esta forma tenemos una nueva hipótesis que es más general que la que tenemos hasta ahora en S ¿vale? recordar que lo que estamos estamos haciendo es que las G estamos haciéndolas más específicas las S estamos haciéndolas más genéricas ¿cómo es más genérica? pues porque esta hipótesis solamente explicaba un único ejemplo este ya es una hipótesis más general porque aquí tiene dos interrogaciones ¿vale? mientras que esta no las tiene esta es muy muy específica son valores concretos todas estas ya tienen más interrogaciones recordar que cuando nosotros ordenábamos las hipótesis en el vídeo anterior decíamos que una hipótesis es mayor o menor que otra es decir más general o menos general dependiendo del número de interrogaciones que tenía ¿de acuerdo? esa es la definición que nosotros dimos en ese vídeo entonces esta es más general que esta ¿de acuerdo? las variables 2 y 4 nos equiparan y las sustituimos por interrogaciones ¿de acuerdo? entonces ahora o S queda de esta forma ¿vale? la hipótesis que es bueno pues que simboliza esto es que los positivos son aquellos coches que son asiáticos que son negros y que son económicos ¿de acuerdo? ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? pues tenemos que comparar lo que tenemos en G con lo que tenemos en S igual que hicimos antes antes las hipótesis eran muy diferentes ¿vale? entonces bueno pues a pesar de que bueno pues ya habíamos procesado algunos ejemplos las hipótesis estaban muy alejadas una de otra ahora lo que vemos es que al procesar un nuevo ejemplo esas hipótesis se han acercado más ¿de acuerdo? ya vemos que esta hipótesis se parece un poquito a estas que tenemos aquí ¿de acuerdo? pero aún así no son la misma y como no son la misma pues tenemos que seguir procesando ejemplos ¿de acuerdo? porque esta es una hipótesis más general que la que teníamos antes estas son más específicas que las que teníamos antes pero aún así no se equiparan ¿de acuerdo? no son iguales entonces tenemos que seguir procesando ejemplos el siguiente ejemplo que tenemos es negativo y bueno aquí empiezan a complicarse un poquito las cosas este es el paso más complejo de todos los que vamos a ver en este vídeo porque bueno pues tenemos varias hipótesis en este caso en G tenemos dos hipótesis y para cada una de ellas tenemos que intentar obtener hipótesis más específicas por eso voy a dividirlo en dos pantallas aquí vamos a ver una parte y en la siguiente diapositiva vamos a ver otra parte entonces vamos por pasos tenemos un ejemplo que es el 4 que tiene esos valores y que es negativo ¿qué tenemos que hacer? como siempre generalizar ese primero ¿vale? entonces vamos a ver si la hipótesis que tenemos en S explica o se equipara con la negativa en este caso no se equipara porque ya el primer valor este es Europa y este es Asia ya esta hipótesis no explicaría este negativo con lo que la cosa pinta bien porque al no incluir al número 4 esta hipótesis no tenemos que excluirla no tenemos que sacarla de S ¿qué pasaría si la sacásemos de S? pues que se quedaría S vacío y entonces ya dijimos en su día que si en un momento dado S o G se quedaban vacíos pues no había solución ¿de acuerdo? el algoritmo terminaba y no había solución pero en este caso no es así seguimos teniendo algo dentro de S ahora el siguiente paso que es el más complejo que es el más largo no más complejo pero si es el más largo porque es aplicar lo mismo que hicimos antes pero tenemos que aplicarlo a dos hipótesis tenemos que aplicarla a esta y luego a esta ¿de acuerdo? ahora vamos a ver primero aplicándosela a esta es decir vamos a especializar G especializando cada una de las hipótesis que tenemos dentro de G ¿vale? como antes solamente teníamos una pues especializábamos una ahora tenemos dos tenemos que especializar primero esta y luego esta ¿vale? ¿qué ocurre? que lo primero que tenemos que ver es si estas hipótesis explican al negativo es decir si se equiparan con el negativo y en este caso la respuesta es si en ambos casos es decir tanto esta hipótesis equipara con esta como esta hipótesis equipara con esta ¿de acuerdo? entonces ambos dos hay que excluirlos y nos quedaría el conjunto vacío entonces ahora lo que tenemos que hacer es coger cada una de estas hipótesis como digo y bueno pues hacerlas más específicas ¿vale? vamos a empezar especializando la primera que sería la que dice que los coches negros son los positivos ¿vale? y no son bueno en este caso lo que se simboliza no solamente es que los coches negros son los positivos sino que diría que cualquier coche que no es negro sería negativo pero eso no es verdad ¿de acuerdo? entonces tenemos que empezar a trabajar con ella igual que antes cogíamos la hipótesis y íbamos negando cada uno de estos atributos y los íbamos incluyendo aquí para crear nuevas hipótesis pues vamos a hacer exactamente lo mismo la única pega que hay que ver aquí es decir lo único realmente interesante que tenemos que ver aquí es que este valor está fijado ¿de acuerdo? o sea es decir no podemos trabajar con la negación de n solamente con la negación o sea es decir de aquellos atributos que tienen aquí interrogaciones ¿de acuerdo? por eso nada más que hay 4 y no hay 5 porque no tendría sentido decir o sea incluir una hipótesis que fuera la negación de n ¿de acuerdo? porque ya estábamos trabajando con la hipótesis de que este valor es n entonces lo que tenemos que hacer es negar el resto ese es el punto clave de este paso ¿de acuerdo? entonces a partir de ahí obtenemos 4 hipótesis nuevas fijando n es decir en todas ellas la n está fijada pero negando cada uno de los valores que tenemos aquí en el resto de posiciones ¿vale? negando que sea Europa negando que sea Dacia negando que sea de la década del 2000 y negando que sea Eco ¿de acuerdo? haciendo esas negaciones obtenemos este conjunto nuevo de hipótesis ¿de acuerdo? en caso de que no sea Europa solamente puede ser Asia en caso de que no sea Dacia puede ser 2 puede ser Hyundai y Kia en caso de que no sea de la década del 2000 pues puede ser de la década del 1990 o puede ser de la década del 2010 y en caso de que no sea económico pues solamente puede ser de tipo Sport Deportivo ¿de acuerdo? bien hemos obtenido estas nuevas hipótesis lo mismo que antes tenemos que ver si incluyen a los ejemplos positivos vistos hasta ahora y excluyen a los negativos en el primer caso estamos diciendo la hipótesis es que los positivos son aquellos coches que son asiáticos y que son negros en este caso esa descripción si lo veis en la diapositiva inicial incluye tanto al ejemplo 1 como al ejemplo 3 que son los ejemplos positivos que hemos procesado hasta este momento y como los incluye a los 2 pues entonces esa hipótesis sí que la vamos a incluir dentro de nuestro conjunto G ¿de acuerdo? en el resto de casos si lo comprobáis veis que o excluye a uno de ellos o excluye al otro o excluye a ambos ¿de acuerdo? por ejemplo en este caso ¿vale? en el que se está diciendo que son de tipo Hyundai y negro pues en ese caso no incluye al ejemplo 3 que acabamos de procesar que recordar que era de Kia ¿de acuerdo? ¿qué pasa aquí? pues todo lo contrario es decir decir que los coches tienen que ser Kia negros pues no incluye al ejemplo número 1 que decíamos que era Hyundai entonces en ese caso esta hipótesis no explicaría el primer ejemplo por eso también se excluye lo mismo ocurre exactamente con estas dos hipótesis de aquí si incluimos aquellos que son de la década del 90 lo que estamos haciendo es excluyendo tanto al 1 como al 3 ¿de acuerdo? porque ni el ejemplo 1 ni el ejemplo 3 son de la década del 90 y aquí bueno pues se está excluyendo también al número 1 porque recordad que el número 1 es de la década del 2000 entonces esta hipótesis no se puede equiparar con todos los ejemplos positivos porque aunque sí que se puede equiparar con el ejemplo 3 no se puede equiparar con el ejemplo 1 ¿de acuerdo? y por último el hecho de que no sea económico que sea de tipo deportivo pues no se equipararán ni con el 1 ni con el 3 porque recordad que ambos dos son de tipo E ¿de acuerdo? de tipo eco mientras que el ejemplo negativo que veíamos antes era de tipo deportivo ¿de acuerdo? entonces esto como digo son las hipótesis que no se equiparán con ninguno de los ejemplos o sea mejor dicho no se equiparán con todos los ejemplos positivos que hemos visto hasta ahora y el único hipótesis que sí que se equipara es esta de aquí entonces de momento de momento como nada más que hemos especializado esta de aquí quedamos claro que luego especializar esta de aquí de momento la única que vamos a incluir en G va a ser esta que dice que los coches tienen que ser asiáticos y de color negro ¿de acuerdo? bien ahora nos toca bueno pues especializar la otra hipótesis ¿de acuerdo? esta de aquí entonces recordemos este es el ejemplo que en un momento dado estamos procesando lo que estamos haciendo es especializando G ya hemos especializado esta hipótesis ahora vamos a especializar esta otra ¿de acuerdo? y entonces hacemos exactamente lo mismo tenemos que fijar un valor en este caso el valor que fijamos es la E ¿de acuerdo? está fijada en todas y cada una de ellas ¿de acuerdo? está fijada porque eso ya venía de aquí de la hipótesis que estamos tratando de especializar y ahora lo que hacemos es negar el resto de atributos es decir los cuatro primeros se niegan este 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 y este lo hemos hecho aquí ¿de acuerdo? en cada uno de ellos y lo que hemos obtenido son este conjunto de hipótesis bien yo creo que ya no hace falta ir tan uno por uno porque creo que se ha ido entendiendo ya la dinámica lo único que tenemos que hacer es ver cada una de estas hipótesis si se explican o si se equiparan con todos los ejemplos positivos vistos hasta ahora en este caso el número uno y el número tres bueno pues en el primer caso vemos que sí que aquellas que en un momento dado son coches de tipo asiático o económico pues incluye tanto al uno como el tres pero el resto ¿vale? lo podéis ir comprobando vosotros uno por uno no incluye o en este caso no incluye el uno en este caso no incluye el tres y en estos casos por ejemplo en este, en este y en este pues no incluye ni al uno ni al tres y en este caso tampoco incluye al uno ¿de acuerdo? siempre porque algunos de estos valores es distinto de los que hemos visto hasta el momento ¿de acuerdo? entonces en ese caso lo que hemos visto después de especializar tanto uno como otro es que solamente hay dos nuevas hipótesis que explican a todos los ejemplos positivos que hemos visto hasta ahora excluyendo los negativos ¿de acuerdo? que son estas dos de aquí en este caso lo que hemos hecho es que a esta de aquí que teníamos hasta ahora le hemos añadido la A ¿vale? porque hemos pasado de tener este a tener este que es la A y en este otro caso hemos pasado lo mismo a tener también la A delante es decir estas son las dos nuevas hipótesis que tenemos hasta el momento entonces una vez que hemos llegado a este punto de nuevo tenemos que comparar G con S ¿vale? esta es la S que traíamos de antes perdón que no sé si se ve bien esta es la S que traemos antes esta es la G que tenemos hasta ahora entonces a pesar de que las hipótesis ya empiezan a ser cada vez más parecidas ¿vale? ya se empieza a ver cierto parecido entre ellas todavía siguen siendo diferentes aquí sí que me gustaría remarcar un punto clave que tiene este tipo de algoritmo este tipo de algoritmo no solamente nos dice bueno pues cómo vamos avanzando es decir cómo de si hemos alcanzado una solución o no hemos alcanzado una solución sino también nos dice lo cerca que estamos de alcanzar una solución ¿de acuerdo? porque nada más que tengo que comparar las hipótesis que están en un conjunto con las hipótesis que están en el otro conjunto para ver lo cerca que estamos de esa solución y ya vemos que como digo este de aquí y este de aquí se parecen mucho salvo que en ambos casos hay un valor que es diferente ¿no? este de aquí por ejemplo esta interrelación sería una E y este de aquí esta interrelación sería una N ¿de acuerdo? si logramos hacer eso ya obtendríamos una solución es decir que ya no solamente vemos que puede haber solución sino que además vemos lo cerca que estamos de obtener la solución imaginaos que no hay más ejemplos ¿vale? imaginaos que este es el último ejemplo que hemos procesado y que no tenemos más ejemplos y esta sería la solución que devolvería es decir lo que devolvería es la unión de estos dos conjuntos devolvería esta hipótesis más estas dos nosotros cogeremos esas hipótesis y como digo las podríamos comparar y ver bueno pues resulta que tenemos unas hipótesis que son muy muy parecidas ¿vale? con lo que estamos bastante cerca ¿qué es lo que podemos hacer? pues lo que podemos hacer es recopilar algunos ejemplos más para ver si de esa forma estos hipótesis colapsan ¿de acuerdo? es decir se colapsan en una única hipótesis que nos dé una explicación coherente de todo ¿de acuerdo? pues bien vamos a ver el último ejemplo que en este caso es el quinto y es positivo a ver si de esa forma hacemos como digo colapsar ambos conjuntos en una única hipótesis y que esa hipótesis sea igual tanto en uno como en otro ¿de acuerdo? de nuevo al ser positivo lo mismo que con el ejemplo 3 tenemos primero que especializar G y luego generalizar S al contrario que con los ejemplos negativos especializar G lo que hace es quitar ¿vale? recordad que se quitaba todas aquellas hipótesis que no se equiparen con este ejemplo positivo entonces pues tenemos dos ¿vale? tenemos dos hipótesis en G que son esta y esta ¿vale? lo traíamos del ejemplo anterior o sea perdón sí bueno del ejemplo anterior y vamos a ver si estas hipótesis se equiparan con el ejemplo 5 la primera dice coches que sean asiáticos y de color negro ¿vale? ¿qué ocurre aquí? que acabamos de ver un ejemplo positivo que el color no es negro pero sí son asiáticos ¿de acuerdo? entonces esta hipótesis de aquí no se equipara ¿vale? con ese ejemplo de ahí y la eliminamos de G este otro bueno pues dice que son coches que son de tipo asiático pero económico ¿de acuerdo? en este caso sí que se equipara sí que coincide entonces lo mantenemos dentro de G de nuevo deciros lo que dije con el ejemplo anterior si por alguna razón este de aquí excluyera a ambas hipótesis entonces G quedaría vacío y en ese caso ya habríamos terminado y no habría solución ¿de acuerdo? o sea que esos casos se pueden dar ese tipo de casos se pueden dar ¿qué ha ocurrido en ese caso? bueno pues lo que ha ocurrido es que hay algún error en los datos ¿de acuerdo? porque recordemos que en el espacio de versiones no es un algoritmo que trate bien con la incertidumbre ni con los errores ni con el ruido ni con nada entonces lo que tenemos que hacer es revisar todos los datos para ver qué datos es erróneo corregirlo y lanzar de nuevo nuestro algoritmo ¿de acuerdo? puede ser también que sea un tipo de problema que no espacio de versiones como es muy simple pues no puede aportar una solución ¿de acuerdo? porque hay problemas que sí que tienen esa incertidumbre y entonces bueno pues no pueden espacio de versiones es un algoritmo de clasificación simbólica que no admite errores aunque no admite esa incertidumbre ya no sea que haya errores sino que haya incertidumbre entonces en ese caso pues no puede aportar una solución porque es un algoritmo que tiene esa limitación ¿de acuerdo? entonces como digo ahora tenemos esta G ¿vale? esta única hipótesis dentro de G vamos a ver qué pasa con S ¿de acuerdo? recordad que en generalizar S lo que hacemos es coger y dentro de las hipótesis que tenemos convertimos en interrogación aquellos atributos que nos equiparán con el ejemplo que acabamos de ver bien vamos a ir uno por uno la A ¿vale? esta es la hipótesis que hay dentro de S la A sí que se equipara con esta A con lo que no hay problema la interrogación se equipara con cualquier cosa entonces la H se equipara con la interrogación sin ningún problema ¿qué pasa con la N? pues aquí decimos que los coches tienen que ser negros pero aquí el coche es blanco como no se equiparan ¿vale? como no son iguales es decir esta hipótesis no explicaría este ejemplo lo que se hace es convertirlo en interrogación ¿de acuerdo? esta interrogación sí que equipara al 0 porque la interrogación puede valer cualquier valor y la E se equipara con esta E con lo que no hay ningún problema ¿vale? pero como esta hipótesis no se equipara totalmente con esta de aquí lo que hacemos es excluirla como digo sacarla afuera entonces es el principio quedaría vacío pero esta de aquí lo que hacemos es procesarla como hemos hecho ¿vale? para convertir el tercer valor en una interrogación en vez de la N cogemos y ponemos una interrogación y de esa forma esta ya sí que se equiparía con este ejemplo positivo ¿vale? es decir lo que hemos hecho es la variable 3 que es la que nos equipara se convierte como digo en una interrogación y obtendríamos esta nueva hipótesis en S ¿de acuerdo? entonces ahora pues tenemos esta hipótesis en S tenemos esta hipótesis en G y maravilla de las maravillas resulta que G y S coinciden es decir las dos tienen una única hipótesis y además tenemos la inmensa suerte de que esas hipótesis son iguales ¿de acuerdo? es esta de aquí entonces ¿qué es lo que hemos obtenido? pues lo que hemos obtenido es una regla que nos explica todos los ejemplos positivos ¿vale? porque explica tanto el ejemplo positivo 1 como el 3 como el 5 y que además excluye a los negativos es decir esta hipótesis no explicaría el ejemplo 2 ni el ejemplo 4 ¿de acuerdo? porque estos valores en el ejemplo 2 este de aquí es diferente porque es una S y en el ejemplo 4 este de aquí es diferente porque sería una E de Europa ¿de acuerdo? entonces esta regla ¿qué nos viene a decir? pues que bueno pues que los coches que son asiáticos y que son económicos son positivos y aquellos que o no son asiáticos o no son económicos serían negativos ¿de acuerdo? entonces como digo a partir de esto de esta representación podemos obtener una regla ¿vale? una regla lógica que se ha aprendido mediante el algoritmo de espacio de versiones ¿de acuerdo? bien y aquí hasta aquí bueno pues habríamos llegado con el espacio de versiones y espero que con este ejemplo un poquito más complejo que el que vimos en el primer vídeo haya quedado resuelta alguna de las dudas que hubierais podido tener si deciros que bueno espacio de versiones como decía en el vídeo anterior o los vídeos anteriores es un algoritmo que bueno pues se utilizó hace muchos años se utilizaba bastante luego ya pues se vio ciertas limitaciones y empezó a caer en desuso en favor de otros algoritmos dentro del mundo de la lógica como son ACU ¿vale? que lo veremos a partir del vídeo que viene y sobre todo FOIL que es el que bueno pues es un algoritmo mucho más potente ¿vale? ACU por un lado se basa en lógica de proposiciones ¿de acuerdo? de hecho este lenguaje que acabamos de ver el LDC es un lenguaje lógico muy 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 sencillo que ni siquiera bueno pues tiene ciertas cosas que sí que tenemos dentro de la lógica de proposiciones ¿vale? entonces si nosotros vamos ampliando el LDC podríamos llegar a lo que es la lógica de proposiciones pero como digo ya si obtenemos lógica de proposiciones el algoritmo de espacio de versiones empieza a tener unos costes en tiempo exponenciales ¿de acuerdo? muy ineficientes entonces por eso se inventó el algoritmo ACU que lo que hacía era que mejoraba ese rendimiento ¿no? ese espacio o sea perdón ese coste en tiempo ¿de acuerdo? porque el espacio ocupado precisamente son muy parecidos en todos los algoritmos de lo que sería aprendizaje supervisado simbólico pero bueno como digo espacio de versiones pues tiene sus ventajas y tiene sus inconvenientes ya en el vídeo anterior estuvimos hablando de ellas y bueno pues para hacer cosas relativamente sencillas pues os puede venir bien os hacéis unas funciones tal y como vimos en el vídeo anterior y para obtener reglas sencillas bueno pues se puede utilizar ¿qué pasa? que si no os da una solución si para vuestros datos no os da una solución es cuando ya tenéis que a lo mejor empezar a utilizar bueno pues otro tipo de algoritmos y si por ejemplo vosotros el problema que tenéis es decir los datos que tenéis no se pueden bueno pues definir bien con el LDC ¿vale? que hemos definido y se pueden definir mejor pues con lenguajes como en lógica de primer orden pues entonces tenemos que ir a algoritmos más complejos ¿de acuerdo? porque para utilizar lógica de primer orden tenemos que utilizar el algoritmo FOI ¿de acuerdo? cada uno de los algoritmos va asociado a un tipo de lenguaje por eso decíamos en los primeros vídeos sobre aprendizaje que según el tipo de representación de datos que tengamos así va a quedar determinado el tipo de algoritmo que podemos usar y cuál no ¿de acuerdo? y bueno como siempre digo me gusta que participéis y colaboréis y bueno pues si os ha gustado el vídeo ya sabéis siempre dadle a me gusta que siempre ayuda y siempre anima recordaros suscribiros al canal porque de esa forma me ayudáis con las estadísticas y además bueno pues os avisa de cuando publico los vídeos y por último si tenéis cualquier comentario cualquier duda cualquier cosa bueno pues lo dejáis en los comentarios y os contesto lo antes posible y ya sabéis como siempre digo hasta pronto ¡Gracias!